Con toda el alma te canta mi ser y se alegra mi espíritu al tuyo Dios Porque grandes maravillas ha realizado en mí el creador A continuación, del Evangelio para la Vida Con el predicador católico, Andrey Campos A continuación, del Evangelio para la Vida Muy buenas noches, amados amigos y hermanos Que nos siguen a través de los 93.1 FM de Radio Fidesz Un enorme placer estar con todos ustedes compartiendo este espacio del Evangelio para la Vida De hoy lunes, lunes 20 del mes de marzo Es que estoy compartiendo la transmisión, por eso estoy aquí un poquito viendo el teléfono porque me agarraron así Acomodando un poquito todo desde mi hogar, muy contento de estar con todos ustedes Ahí Billy, nada más me confirmás por favor, cómo se ve y cómo se escucha Si todo está ok, para yo estar tranquilo Perdón, dije marzo, abril, sí, sí, me disculpo 20 de abril Esta cuarentena nos tiene mal Hace mucho tiempo que no salimos de acá Bueno, muy contentos de estar nuevamente con ustedes Dios los bendiga mucho Ya hay mucha gente que se está conectando por acá Doña Orieta Monte Monje, perdón José Mario Orozco Bendiciones ABJ Vicente Saludos cordiales, buenas noches Andrey Bendiciones esperando este espacio de edificación Nos dice Cris Fer del Ram Aquí estamos muy contentos nuevamente desde mi casa compartiendo con ustedes el del Evangelio para la vida Como les decía de hoy, lunes 20 de abril, corrijo, 20 de abril Un abrazo a todos los que nos siguen de las dificultades Cuéntenos desde dónde nos ve y desde dónde nos escucha A mí me encanta que me digan desde dónde nos ve y desde dónde nos escucha Para poder así saludarles y saber desde dónde estamos contando con su compañía Vamos a poner acá un poquito de silencio Vamos a ver Ya estamos aquí en redes Súper bien, dice Carlos Andrés Camacho Buenísimo, buenas noches Andrey Dios lo bendiga, dice Doña Betty Medrano Saludos desde Heredia Saludos, dice Patricia Rodríguez Aquí estamos Ahora sí, ya me veo por todo lado Ya me quedo tranquilo porque la transmisión está fluyendo Excelente Bueno, le mando un abrazo donde quiera que se encuentre Le mando un abrazo a las personas que se encuentran hospitalizadas Y nos están viendo y nos están escuchando a través de los 93.1 FM O a través del Facebook de la radio Le mando un abrazo a todas las personas que están en este momento pasando un momento difícil Le mando un cariñoso saludo también a todos los que están luchando con esta pandemia que estamos viviendo Y que están ahí fuertemente batallando aquellos que también luchan por mantenernos con buena salud Hablo de todo el personal médico Hablo de todo el personal médico El personal de seguridad El personal que nos está cuidando en las carreteras ¿Verdad? El tránsito, la policía Y los diferentes grupos que están en este momento luchando porque esto se detenga Y podamos tener pronto paz y volver a nuestra vida cotidiana Que tanta falta nos hace definitivamente Así que un fuerte abrazo para todos ustedes Que Dios los bendiga mucho Y este espacio es exclusivamente ofrecido también por todas estas personas Que nos han pedido oración Y que constantemente nos piden que oremos por ellos Y que pidamos a Dios por sus necesidades y demás Así que muy contentos, muy felices Agradeciéndole a Dios esta oportunidad más Aquí tenemos gente que nos escucha desde Tarrasú Doña Leda Montero Doña Nuria Céspedes Dice desde Coronado Dios la bendiga a usted también Doña Nidia Elida Camacho dice Buenas noches desde República Dominicana Un abrazo hasta República Dominicana Esta hermosa isla del Caribe También tenemos personas que nos escuchan Desde, vamos a ver, desde Coronado Ya lo decíamos Desde New Jersey Ulises y Yolanda Esperando regresar pronto a nuestro Pérez Ceredón Bueno, pronto Doña Yolanda Mucha paciencia y mucha fe en Dios Desde Tejar del Huarco Este, nos escucha Roxana Camacho Les saludo del Salvador Muchas bendiciones Doña María Angélica Delgado Para usted también Ahí siempre les invito a que compartan la transmisión Ahí donde, donde dice compartir Dele compartir Para que más personas nos puedan ver Nos puedan escuchar Y puedan compartir con nosotros Esta noche Espero en Dios De verdad que hoy el Señor Nos permita Profundizar En los sagrados misterios Del reino Hoy quiero hablar un poquito De la fe Hoy quiero hablar De El Evangelio del día de ayer ¿Verdad? Ayer recordábamos a Tomás A Tomás El que no El que no creyó Sin haber visto Entonces vamos a Adentrarnos un poquito En este tema El día de hoy Para que podamos reconfortarnos Para que podamos Este Llenarnos de De esperanza De ilusión Sabiendo que Dios está con nosotros Y nos lleva siempre Por el camino De su amor De su bendición De su paz Así que En esa línea Nos iremos el día de hoy Dispongámonos Y pidámosle a Dios Yo siempre les pido De corazón Que Que dejen por ahí Lo que Lo que están haciendo Que dejen por ahí Este El celular un ratito Que traigan su Biblia Que mediten con nosotros Al final Eso es lo que buscamos Todos los lunes Lunes a lunes En este espacio Que usted con su Biblia en mano Tal vez hace mucho No la lee Vaya y la trae Traiga por ahí Su libreta de apuntes Traiga por ahí En donde Anotar Y compartir con nosotros En esta En esta noche Vamos a Vamos a orar Vamos a leer unos mensajitos más Déjenos sus intenciones de oración Liliana Marín Dice que Desde Heredia Desde Lagunilla Nos ve Joao Salas Saludos hermano Para vos también Gutiérrez Chinchilla Jesse Buenas noches Desde Guapiles Nos escucha Saludos Andrés Bendiciones de Ciudad Quezada Buenas noches Soy de Agua Caliente De Cartago Mari Macís Bendiciones Doña Marielos Jania Barrantes Bendiciones desde este pueblo Pequeño Pero con gran fe Costa Rica Así lo creo Saludos de su familia Campos de Atenas Doña Fanny Frania Campos Que bonito Tengo que ir por Atenas A saludar A los familiares Que tengo por allá Que muchos no los conozco Saludos desde La Guásima De Alacuela Dios te bendiga Un abrazo Alejandro Para vos también Bendiciones desde De Tarrasú Desde Alacuela Familia Oviedo Cubero Andrey Que bueno verte en esta faceta Que es con la palabra del maestro Te sigo todos los días en visión Bueno Un abrazo para vos también Desde La Guásima Buenas noches Desde Colombia Elina Negrete Buenas noches Doña Marta Para usted también Desde Alacuela Saludos Muchísima gente ya Dejándonos sus mensajitos Por acá Que bueno Que bueno Que estamos juntos En esta batalla Y que vamos a seguir juntos Con la ayuda Y el favor De Dios ¿Por qué? Porque el Señor Así lo ha prometido Bueno Vamos a orar Vamos a disponernos A orar un ratito Yo le invito A que en este momento Cierre sus ojos conmigo Yo le invito A que en este momento Trate de De tener un encuentro Con Dios Para que pueda el Señor Darnos su paz Su amor Su tranquilidad Y su espíritu Para poder profundizar En los sagrados Misterios Del reino De los cielos En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amado Señor Te damos gracias Te damos gracias Por esta noche Te damos gracias Por tu presencia En medio de nosotros Te damos gracias Por tu providencia Te damos gracias Por tu amor Por tu paz Por tu Espíritu Santo Te damos gracias Gracias porque nunca Nos abandonas Aun incluso cuando creemos Que nos abandonaste Te damos gracias Señor Porque nos consuelas Porque nos llevas De tu mano Porque nos guardas De todo mal Y peligro Te damos gracias Señor Porque tienes el control Porque tienes el control De nuestra vida Porque tienes el control De nuestra familia De nuestras dificultades Porque tienes el control De esta Porque tienes el control Señor De todo lo que somos De todo lo que tenemos De todo lo que aparentamos José, en esta noche queremos abrirte el corazón, en esta noche queremos abrirte las puertas de nuestra alma, de nuestra familia, queremos decirte que eres bienvenido Señor, queremos pedirte perdón por todas las veces que hemos renunciado a tu amor, que hemos renunciado a tu misericordia, que hemos renunciado a tu perdón, queremos pedirte perdón por todas las veces que hemos puesto por delante nuestros caprichos, nuestros deseos humanos que tu amor, que tu gracia, que tu bondad y por eso en esta noche solamente queremos entregarnos en tus manos, queremos ponernos en tus manos, queremos decirte que te necesitamos, queremos decirte que te amamos, queremos decirte Señor que sin ti absolutamente todo pierde sentido, yo no sé cuánto hace hermano que no tenés un encuentro con el Señor, yo no sé cuánto hace que tal vez te alejaste de la fe o que tal vez ni siquiera te acordabas de estar en presencia del Señor, pero en esta noche, porque tú así lo quisiste, aquí nos tienes Señor, aquí nos tienes delante de ti, reconociendo tu grandeza, reconociendo tu enorme gratitud, reconociendo tu infinita misericordia, y que ejemplo de María podamos Señor seguirte siempre, podamos creer en ti ciegamente, y podamos Señor, encontrar algún día, la vida eterna, todo esto te lo pedimos por Cristo con María, en la fuerza del Espíritu Santo, a ti Señor que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. Bien, mis queridos hermanos. Desde anteriormente, en este momento en que ha sido puesta a prueba nuestra fe, es sumamente importante retomar algunos aspectos que nos pueden volver a ver, sumamente eficientes por llamar de alguna manera en este proceso que estamos viviendo, a ver si me doy a entender, ayer leíamos en el Evangelio que Tomás, el llamado gemelo, como lo vamos a leer ahorita, no creyó en la resurrección de Jesús, porque no lo vio resucitado inicialmente, y a él le contaron, pero sencillamente no lo vio, y este momento en el que estamos viviendo este proceso, nosotros tenemos que definitivamente comprender que si algo ha despertado en la humanidad, es la fe, a mí me hace mucha gracia, lo voy a decir, este espacio, dichosamente, como muchos espacios en la radio, es seguido por mucha gente, pero los dos primeros lunes que estábamos iniciando esta pandemia, la cantidad de gente que vio estos programas fue increíble, yo por lo menos nunca había visto tanta gente conectada en Facebook, me imagino que en la radio fue similar, en ese proceso, qué curioso, ¿verdad? Y lo hablábamos esa vez, que era tiempo de definirnos, que claro, cuando la situación se vuelve cuesta arriba, mucha gente busca socorro, busca de qué agarrarse, y en ese momento recordamos que Dios existe, y la gente tiende a eso, los seres humanos tendemos a eso, en momentos de crisis tendré la mano a ver de quién me agarro, a ver en quién me sostengo para poder avanzar, y ahí aparece la figura de nuestro Dios, que se nos entregue y se nos da cuando más le necesitamos, porque ese es Dios. Pero hoy vamos a hablar un poquito de la fe, hoy vamos a hablar un poquito de la fe, tomando este Evangelio de San Juan capítulo 20, del 24 al siguiente, déjenos sus intenciones de oración, que las vamos a leer hoy, vamos a sacar un buen espacio para orar por todas sus intenciones también, y por supuesto vamos a profundizar y hacer nuestra la palabra del Señor. San Juan capítulo 20, versículos 24 al 29, Tomás, uno de los doce discípulos al que llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús, la primera vez que se les aparece, después los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor, pero Tomás le contestó, si no veo en su mano las heridas de los clavos, y si no meto mi dedo en ellas y mi mano en su costado, no lo podré creer, no lo podré creer, si no veo, no creo. Así se resume la actitud de Tomás al escuchar a sus hermanos decirle, Cristo ha resucitado, si no lo veo, no lo creo. Y esto es tan nuestro, esto es tan humano, que tenemos que definitivamente profundizarlo y tratar de comprenderlo, y tratar de hacerlo nuestro, para ver cómo logramos superar esta condición tan humana y tan nuestra, si no veo, no creo, no, el Señor nos manda, y aquí nos deja una bienaventuranza hermosa, quizá la última que se le escuchó a Jesús, dichosos, bienaventurados, dichosos, los que crean sin haber visto. Tomás ocupaba ver para creer, para tener la experiencia con Jesús resucitado, se requiere mucha fe, mucha fe, celebramos hace unos días que Jesús resucitó, pero si nuestra fe no está dispuesta ante esta situación, sencillamente poco o nunca voy a tener un encuentro con Jesús resucitado. Y esa parte es importante que la tengamos nosotros muy clara. ¿Por qué? Porque Tomás sencillamente dijo, si no lo veo, no lo creo. Si no lo veo, no lo creo. Y nos dice Hebreos capítulo 11, versículo primero, vamos a irnos a Hebreos 11 primero, que nos resume qué es la fe. Y ahorita vamos a entrar en temas al respecto, pero sí tenemos que contextualizar y definir algunos aspectos. ¿Usted tiene fe? ¿Usted dice que usted tiene fe? ¿Usted se dice una persona de fe? Nos dice Hebreos capítulo 11, del versículo primero en adelante, tener fe, es tener la plena seguridad, voy a subrayar esas dos palabras hoy, es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera, es tener la plena seguridad de que usted va a recibir lo que está esperando, siempre y cuando aquello esté de acuerdo con la voluntad de Dios, es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera y estar convencido de realidad de cosas que no vemos. Es que es sencillamente muy claro como lo dice la palabra, es tener la plena certeza, la seguridad de recibir lo que se espera y es estar convencido de realidad de cosas que no vemos. Estar convencido de lo que no veo, eso es fe. Y Tomás le dice a sus hermanos apóstoles, si no lo veo, no lo creo. Si no lo veo, no lo creo. Y Jesús le dijo, dichoso el que crea sin haber visto. Siempre hemos señalado que esta parte, esta parte de Hebreos y esta parte de Tomás, cuando el Señor le dice, dichoso el que crea sin haber visto, es solamente que va a ser dichoso por lo que va a ver. Voy a entender esto porque esto lo sentí en mi corazón muy fuerte cuando preparaba el tema. Pero en realidad lo que Jesús nos está diciendo es, dichoso aquel que en la espera de ver lo que quiere ver, sigue teniendo fe. Voy de nuevo. No es solamente dichoso porque vas a ver lo que esperas. Dichoso el que crea sin haber visto. Esto significa que vas a ser dichoso porque Hebreos dice que tener fe es creer en lo que no veo. Usted va a ser dichoso no solo por lo que va a recibir, por esa espera dichosa en fe, sino porque en ese proceso de esperar que las cosas se den, voy a tener la certeza, voy a tener la tranquilidad de poner mi confianza en Dios. Y ese es dichoso. Ese es dichoso. El que está luchando con un problema de alcoholismo en su familia, el que está luchando con un problema de drogadicción en su familia, el que está luchando en este momento porque perdió el empleo, el que la está pasando mal porque le bajaron sus ingresos y no le está alcanzando, el que está sufriendo porque tal vez está contagiado de coronavirus y siente temor de morir. Estas personas que están en ese proceso de esperar algo que no se ve, cuando tienen la dicha de esperarlo en fe, el proceso es diferente. El proceso no es tan despiadado, el proceso no es tan dañino, el proceso es edificante porque cuando uno espera teniendo fe, las cosas se van acomodando, pero mientras se acomodan, vamos aprendiendo, vamos mejorando, vamos creciendo nuestra fe. Por eso el Señor dice, dichoso el que crea sin haber visto. A mí me decía un sacerdote una vez, el que tiene un papá alcohólico y cuando ora al Señor, no lo vea alcoholizado, no lo vea golpeando paredes, véalo a los pies de Jesús resucitado, a los pies de Jesús de la misericordia. Cuando usted tiene un hijo enfermo, cuando usted tiene un familiar enfermo, no lo vea tirado en una cama, aunque esa sea su condición actualmente, véalo a los pies de Cristo transformado, renovado y entonces vas a empezar a creer sin haber visto. Y ahí, mis queridos hermanos, es donde nosotros iniciamos el proceso completo de la fe. Tener fe es creer en lo que no veo, en lo que quiero esperar, pero no veo. Y Tomás dice todo lo contrario, si no veo, no creo. Y aquí deberíamos hacernos una pregunta importante. ¿Qué vamos a empezar a cuestionarnos nosotros ante esta situación? ¿Usted cree porque ve o usted cree porque no ve? Si yo le pregunto a cualquier persona ahorita, ¿qué nos espera en un mes, en dos meses? No sabemos, no lo sabemos. ¿Qué va a pasar con la economía mundial, con la economía de Costa Rica? Nadie lo sabe. ¿Qué va a pasar con la curva del contagio? No lo sabemos. Dichosamente, hemos hecho las cosas muy bien. Dichosamente, todo el equipo de salud de este país ha sido realmente un equipo bendecido por Dios, con decisiones muy acertadas, dichosamente. Y nosotros creo que hemos ido acatando, pero no lo sabemos. Ahora, ¿qué es lo que nos espera? ¿Qué es lo que nos toca? Tener fe. Tener fe para esperar lo que no veo. Y usted tiene que visualizar su trabajito, otra vez. Y usted tiene que visualizar que usted lo va a lograr. Y usted tiene que visualizar que va a salir de esa crisis. Y usted tiene que visualizar que su matrimonio se va a levantar. Y usted tiene que visualizar que sus hijos van a cambiar. Y usted tiene que visualizar que usted va a cambiar. Va a lograr llegar a ese encuentro profundo con Dios. No es esperar que pase para yo creer. Porque cuando yo espero este proceso sin fe, sufro más, lloro más, me inquieto más, me enfermo más, me duele más. Y a veces siento que no puedo. Pero cuando nosotros afrontamos el proceso de fe y lo hacemos de manera positiva, de manera acertada, cuando lo hacemos de manera confiable en ese Dios que todo lo puede, cuando yo deposito mi confianza en Dios, cuando yo realmente espero independientemente del panorama, no sé cuál es el suyo, yo sé cuál es el mío. Yo sé qué estoy esperando yo, sobre qué estamos luchando. Pero cuando usted entiende que su vida realmente puede estar bien, mejor de lo que está, si logra ponerla en las manos del Señor, usted va a lograr pasar el proceso de una manera diferente. Esa es la enseñanza que quiero compartir con ustedes en esta noche. Hay gente que le dice a uno, ¿cómo estás? Ah, pues aquí, ya lo último, ya lo único que queda es orar. Cuando yo escucho esa expresión, a mí me golpea en el corazón fuertemente. Ya lo único que queda es orar. O sea, como diciendo, ya lo intentamos todo, ya nada funcionó, pues lo único que queda es orar. Yo lo diría al revés. Vamos a orar y por supuesto, continuamos con todo lo demás y continuamos con la medicina, pero ¿por qué orar como un último recurso? A ver qué pasa. Porque no tenemos fe, porque ocupamos ver para creer. Por eso cuando la gente cuantifica la fe, a mí me ofende, a mí me golpea. Y yo no soy nadie para que me ofenda, pero lo digo como cristiano, católico, practicante. Usted no puede cuantificar la fe. Usted no puede cuantificar cuánto Dios le ama. Usted no puede cuantificar cuánto Dios está en su vida. Únicamente por cosas materiales. Porque estás viendo. Y el Señor nos manda a ser dichosos aquellos que somos capaces de creer sin haber visto. ¿Qué va a pasar en dos meses? No lo sé. Pero yo creo firmemente que Costa Rica y el mundo entero están en las manos del Señor. ¿Qué va a pasar de aquí a un mes? No lo sé. ¿De aquí a dos semanas? No lo sé. Pero creo firmemente y esa es mi oración todos los días al Señor. Y esa es mi rezo del rosario todos los días con mi esposa al Señor. Pedirle a Dios que tome el control y que nos permita creer en este proceso, en este aprendizaje que nos está dando el Señor para ser mejores cristianos todos los días. Yo no sé cuál es su espera. Yo no sé por quién está pidiendo usted oración en esta noche. Déjenos sus intenciones ahí en el Facebook. Y al final vamos a orar por ellas también. Pero lo que es hermoso es entender aquella actitud de Jesús ante Tomás. Y es que Tomás es el vivo ejemplo de las personas que muchas veces tenemos una fe inmadura. Y me incluyo para que no digan ¡Ay, este muchacho! No, me incluyo. Si no veo en sus manos las heridas de los clavos, si no meto mi dedo en ellas, mi mano en su costado, no lo podré creer. Ocho días después, dice el versículo 26, los discípulos se habían reunido de nuevo en una casa y esta vez Tomás sí estaba con ellos. Luego dijo a Tomás, mete aquí tu dedo y mira, mete, y mira mis manos, perdón, y trae tu mano y métele en mi costado. No seas incrédulo. Cree, le dijo el Señor. Y es que como dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el 177, escuchen hermanos, dice el Catecismo en el 177 que la fe más que creer en algo que no vemos es creer en alguien que nos habló. Y en este versículo se va a plasmar este numeral del Catecismo de la Iglesia Católica, pero espectacularmente. Más que creer en algo que no vemos, que también hay que creer en lo que no vemos, es creer en alguien que nos habló. El Señor le dijo a Tomás, venga, el Señor le habló a Tomás. Tomás no solo vio, sino que Dios le habló. Tomás no solo vio a Jesús resucitado, sino que Jesús le dijo, venga, meta su dedo aquí, su mano aquí, venga, acérquese. Porque al final es la única forma de comprobar nuestra fe cerquita de Jesús. ¿Y qué dijo Jesús? Mete tu dedo en mi mano y tu mano en mi costado. ¿Usted podría meterse 20 segundos en el personaje de Tomás en este momento? ¿Usted se imagina qué sintió Tomás cuando Jesús le dijo, mete tu dedo en mi costado, perdón, en la herida de mi mano, mete tu mano en mi costado? ¿Qué pudo haber sentido Tomás? Tomás entonces exclamó, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, ¿crees porque me has visto? Dichosos los que crean sin haber visto. ¿Por qué? ¿Por qué dichosos los que crean sin haber visto? Por lo que estamos hablando. Porque una persona que cree en medio del dolor, en medio de la enfermedad, en medio de la crisis, es una persona que aprende, que enmienda, que cambia, que busca y que encuentra. Es una persona que toca la puerta y Dios le abre. La persona que busca en medio de la crisis son personas capaces de descubrir a Jesús. Pero tenés que creer mientras el proceso avanza. Yo le hago una pregunta. ¿Qué pasaría si un millón, dos millones de costarricenses pusieran en práctica esto? Tres millones. ¿Qué pasaría? Claro, Jesús dijo que donde dos o más estén en mi nombre, ahí estoy yo. Pero, ¿qué pasaría si realmente el pueblo católico, por hablar de nuestra iglesia, el pueblo católico dijera, vamos a creer ciegamente que esto está en manos del Señor? Pero con convicción filipial, creyendo seriamente en que Jesús, nuestro Señor, que nos ama, que dio su vida por nosotros, conoce el camino mejor que nosotros. La historia sería otra. Nuestra humanidad sería otra. Pero tenemos que empezar por nosotros, por nuestras familias. empecemos a creer. ¿Qué es creer? ¿Qué es tener fe? Creer en lo que no se ve. Creer en lo que no se ve. Por eso los apóstoles en San Lucas 17, 5, le dijeron a Jesús, Señor, danos fe. Danos fe. Y eso deberíamos pedirle al Señor todos los días. Hoy, en la noche, esa debería ser nuestra oración. Señor, dame fe. Dame fe para creerte. Dame fe para aceptar tu palabra. Dame fe para dejar de criticar lo que hace la iglesia. Y no porque vamos a decir que todo se hace perfecto. Sabemos que la iglesia es santa y es pecadora. Santa porque la lleva el Espíritu Santo, porque Cristo es cabeza, es pecadora, porque está compuesta por usted y por mí, y por todos los que somos miembros de esta iglesia, que somos humanos pecadores. Pero ya basta de estar cuestionando lo que hacemos como iglesia cuando ni siquiera tenemos el entendido de saber lo que realmente la iglesia hace en muchas áreas de nuestra vida que nosotros ni siquiera conocemos y nos vamos a entender. Entonces, que Dios aumente nuestra fe. Y hoy deberíamos decirle, Señor, aumenta nuestra fe. La fe es necesaria para la salvación, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el 183. Y lo otro que hablábamos el primer día cuando empezábamos todo este proceso del COVID-19 era que el miedo es la fe negativa. Donde hay mucho miedo, hay poca fe, ¿verdad? Y donde hay mucha fe, hay poco miedo. Y desdichadamente para muchos de nosotros el miedo muchas veces nos paraliza, nos carcome y nos hace mucho daño. Yo no sé cuál es tu situación, les decía anteriormente, yo sé cuál es la mía. Pero ¿a qué le temes? ¿Te has puesto a pensar a qué le temes? Bueno, ese miedo que tanto daño nos hace tenemos que ver cómo lo vamos erradicando en nuestra vida. Por miedo muchos dejaron de seguir a Cristo. Por miedo a los peregrinos y a los peregrinos de Maús. Y por miedo hay mucha gente que sencillamente se lava las manitas y dice, no más. Por miedo. ¿Y miedo a qué? ¿Miedo a qué? En este momento, en esta parte de Occidente, que yo sepa, a nadie le quitan la vida por profesar una fe cristiana o la fe cristiana. No nos andan persiguiendo todavía, no nos andan matando por leer el Evangelio. ¿Miedo a qué? ¿Cuál es el miedo de esa entrega profunda a Dios? ¿Cuál es el miedo de tomarlo en serio, de agarrarlo en serio este proceso? de intentar cambiar realmente. ¿Por qué nos da temor? Porque sencillamente no hemos pasado por la cruz del Calvario. No hemos pasado por el sacrificio de la cruz. ustedes y yo tenemos que morir. Y tenemos que morir a nuestros deseos, a nuestra humanidad, a nuestro yo, a ese yo-yito que le llamo yo, ¿verdad? El yo-yito que tenemos por dentro, que ese nos hace para donde le da la gana. Bueno, tenemos que aprender a morir. Y como decía Gálatas 2.20, que me ha estado resonando en la mente y en el corazón estos días, como ustedes no tienen una idea, Gálatas 2.20, San Pablo decía, y ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. ¿Por qué nos da tanto temor abrazarnos a esa conversión profunda y sincera? ¿Por qué tengo que acomodarme tanto a las circunstancias para ver si a veces sí y a veces no? ¿Por qué no de una vez? ¿Por qué no intentarlo? Esta es una buena oportunidad para tomar esa determinación. En la Biblia encontramos personas que tuvieron una fe profunda y hermosa. Yo le llamo modelos de fe que nos tienen que dejar gran enseñanza. Abraham, el padre de la fe, como dice Romanos 4.11, el padre de la fe. Abraham, el señor le dijo, andate, deja tu tierra, déjalo todo, andate que te daré una tierra prometida. Y Abraham ni siquiera preguntó, cuestionó, simplemente dijo, eso me mandas, eso hago, obediencia absoluta. Y se fue a Abraham, nunca llegó a la tierra prometida, pero le creyó a Dios. Aquella mujer cananea, ¿se acuerdan? Aquella mujer cananea, San Mateo 15.21, aquella que le dijo, señor, vengo porque mi hijo tiene un demonio, mi hijo está enfermo. Y Jesús le dijo, no está bien darle la comida de los hijos a los perros. Y aquella contestó, sí, pero hasta los perros comen las migajas que comen de la mesa, que caen de la mesa de sus amos. Y Jesús exclamó esa frase que cuando yo la leo en la Biblia, me imagino, qué mujer tan dichosa. Jesús dijo, mujer, qué grande es tu fe. Qué grande, hágase como tú quieras. Cheque en blanco, le puso Jesús. Haga lo que usted quiera. ¿Por qué? Porque su fe es grande y es que la fe grande mueve la mano de Dios. ¿Me estás escuchando? Todos hemos llorado en algún momento de nuestra fe, de nuestra vida, perdón, todos hemos llorado en medio del problema, todos hemos llorado en algún momento de crisis, en algún momento de dolor, pero a mí un día me enseñó un director espiritual lo que mueve la mano de Dios es la fe. No es el llanto, no es la queja, no es el resentimiento, no, Dios no porque te vea resentido y adolorido y tirado en una cama, no, no, es la fe, es la convicción de creer en aquello que no veo. Y aquella mujer dijo, hasta los perros comen de las migajas que caen de la mesa de su amo y Jesús dijo, qué grande es tu fe, tremenda lección de fe que nos dio aquella mujer. El centurión romano de San Mateo 8, del 5 en adelante, aquel que tenía un criado enfermo y que vino Jesús y le dijo, iré a sanarlo y aquel dijo, no, no, señor, no necesito que entres en mi casa, una palabra tuya bastará para sanarlo, una palabra tuya, yo lo creo, un centurión romano, un pagano. ¿Y qué le dijo Jesús a aquel? Qué grande es tu fe. Qué grande que es tu fe. Y ante personas con gran fe, milagros de gran magnitud, el hijo de la cananea se sanó, el criado del centurión romano se sanó, porque la fe mueve la mano de Dios. Repita esa frase muchas veces hoy, llévesela al corazón, guárdela aquí en lo profundo de su ser, la fe mueve la mano de Dios. Y voy a decir algo para ir aterrizando un poquito el tema, porque la gente cree que a veces como que Dios tiene que hacer lo que uno dice, como que Dios tiene que hacer lo que yo digo, como que ese es el Dios que yo amo porque sencillamente tiene que hacer lo que... No, no, no es así. Perdón, pero no es así. No, 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 es porque usted lo dice, no, nada más es porque yo salgo en redes sociales diciendo que Dios es demasiado bueno, sí, pero ¿cuál es tu relación con Dios? ¿Tu verdadera relación con Dios? ¿Cuál es el de fe? Yo no vengo a cuestionar a nadie, yo no vengo a juzgar a nadie, eso lo sabrá usted y lo sabrá Dios, pero muchas veces somos de hablar mucho, somos de decir, yo tengo fe, pero a la hora de la hora no la manifiesto, a la hora de la hora le tengo miedo a la conversión. Usted no puede hablar de fe, yo no puedo hablar de fe si no tengo la determinación y el deseo de cambiar. ahí está la diferencia. La fe mueve la mano de Dios, la fe mueve la mano de Dios. Hay otro personaje bíblico y para ir aterrizando el tema porque nos está ganando que a mí me encanta y es aquel ladrón arrepentido en la cruz, este sí nos dio un modelo de fe impresionante. Algunos le dicen el ladrón bueno, ¿verdad? Yo siempre digo que yo prefiero llamarle el ladrón arrepentido porque yo no conozco ningún ladrón bueno hasta el día de hoy, ¿verdad? Nadie dice este ladrón es bueno, vení, metete, robate lo que quieras, no existe ladrón bueno, ¿verdad? Cuando aquel joven le dice a Jesús maestro bueno y Jesús le dice ¿por qué me llamas bueno? Bueno, solamente hay uno y es Dios y no se me ofenda por lo que estoy diciendo. Todos los demás queremos ser buenos, queremos llegar a ser buenos, pero bueno solo hay uno, Dios, el eternamente bondadoso, el bueno, el santo, el perfecto. Usted y yo añoramos ese proceso, creo yo, queremos serlo, pero bueno solamente hay uno y es Dios. y es que qué fácil es creer y profesar a Jesús en las bodas de Caná, claro, qué fácil es decir yo lo sigo a este señor, si mira lo que hizo acaba de convertir el agua en vino, qué fácil es seguir al señor en el monte de Tabor, según San Mateo 17, versículo 1 en adelante, aquellos tres, Pedro dijo hagamos tres chozas, quedémonos aquí, quedémonos aquí, esto está hermosísimo, qué fácil es seguir a Jesús cuando todo está bien, qué fácil es seguirlo hace tres meses cuando todo estaba en paz, cuando no nos inquietaron con una pandemia mundial, qué fácil es creerle a Dios cuando tengo platita en mi cuenta y sé que cuento con eso para comprar, para tener, para alimentarme, qué fácil es creer cuando todo está bien, qué fácil es creer en el Tabor, qué fácil es creer en las bodas de Caná, qué fácil es creer en la multiplicación de los panes, estoy hablando de los momentos de gloria, de los momentos de abundancia y de los momentos milagrosos, qué fácil es creer en esos momentos, qué fácil es decir que yo creo en Dios en esos momentos, pero de pronto aparece uno que le proclama, le llama a Dios, le llama a su señor cuando lo ve sufriendo, cuando lo ve desfigurado, cuando lo ve muriendo, como cualquier mortal, aparece aquel que está clavado junto a Jesús y no lo está viendo en el Tabor glorificado, no lo está viendo hacer milagros, no lo está viendo seguido por miles y miles de personas al escucharle predicar, lo está viendo en una cruz, piense eso un momento, lo está viendo en una cruz, lo está viendo completamente desfigurado, según nos cuenta la palabra de Dios, flagelado, ensangrentado, como cualquier otro delincuente que moría de esa manera, solo que aquel era el eternamente santo y aquel hombre que está a punto de morir se atreve a creer en el crucificado, esto se llama fe, esto se llama fe, si Jesús le dijo a Pedro, Pedro, quien te ha revelado esto, no ha sido ningún ser humano, ni hueso, sino mi padre, Pedro dijo, eres el hijo de Dios, cuánto más aquel hombre recibió en aquel momento definitivamente el impacto de Dios para poder profesar que creía en aquel que estaba muriendo como un delincuente, aquel hombre en la cruz predica cuando le dice al otro usted y yo deberíamos callarnos porque usted y yo somos culpables, pero este hombre no, o sea, le predica, acepta humildemente su culpa, vea todo lo que hace en un instante en la cruz, acepta y dice yo soy culpable, yo lo merezco, él no, acepta la culpa, se confiesa, le habla a Jesús y le dice Señor, Señor, acuérdate de mí, Jesús le reconoce como salvador, como Mesías, como libertador, o sea, reconoce a Jesús como su Mesías en aquel momento de crisis, le dice acuérdate de mí, él entendió que él solito no lo iba a lograr, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso, o sea, aquel tipo sabía que había algo más que esta tierra y nos da una lección impresionante de vida que hoy tenemos que aterrizar nosotros para nuestro diario vivir, escúcheme bien, en estos momentos de dificultad tenemos un modelo impresionante en aquel hombre que creyó en medio de la crisis y en medio de la crisis predicó y en medio de la crisis se confesó y en medio de la crisis glorificó a Dios y en medio de la crisis reprendió al hermano y en medio de la crisis no se quedó hecho un puño quejándose porque la estaba pasando mal, que es uno de los problemas más graves que tenemos nosotros los seres humanos, no queremos muchas veces salir, brincarnos la barda, tenemos que salir del cascarón, tenemos que salir de la situación, tenemos que dar un paso al frente, mire la gente que cae en depresión es porque no quiere dar un paso más muchas veces, no digo que no necesite algún tipo de atención especial, por supuesto que sí, pero hay gente que se va quedando y se va quedando y el reto en el nombre de Jesús a que siga, que se levante, a que continúe, a que no se dé por vencido tan fácil, ¿por qué nos vamos a quedar tirados si Dios está con nosotros? Si lo tenemos ahí a la par nuestra, si camina con nosotros, si tenemos una mamá que nos protege y nos guía y este es un momento para levantarnos, para continuar, para seguir, para no quedarnos estancados, no se vale, no se vale, no nos demos por vencidos, luchemos hasta el final, tenemos que levantarnos, tenemos que seguir porque esto no se acaba, ¿me escucha? Esto no se acaba, tenemos que seguir y reinventarnos, tenemos que aferrarnos a la cruz, pero a la de Jesús, tenemos que confesarle como nuestro Señor y Dios, ya no me tiene que dar vergüenza que mis compañeros de trabajo sepan en qué creo, que la gente que me rodea sepa en qué creo, que yo lo pueda confesar, que lo pueda decir, que lo pueda externar, ¿cuál es el problema? ¿saben cuál es el problema? Que hemos estado cómodos, que hemos estado sencillamente cómodos y como nada ni nadie nos inquieta, hemos olvidado lo realmente importante. Y aquel tipo estaba agonizando, recuerda que hay algo más después de esta vida y se entrega a Jesús, nunca es tarde, lo hizo en el último suspiro de su vida y Jesús le prometió salvación porque es un Dios de misericordia al que nosotros seguimos, porque es un Dios de amor y de compasión, nunca es tarde, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y en este versículo encontramos también algo sumamente importante para la gente que tiene fe, para la gente que aumenta su fe. Y es que Dios da más de lo que uno le pide. Y no hablo solamente de un tema material, no cosifiquemos la fe, no cosifiquemos la fe. Esta semana se ha visto tanta basura, perdón por la expresión, tanta basura en denominaciones religiosas, sacando dinero por toda esta situación del COVID, aprovechándose de la gente. No cosifiquemos la fe, claro que tenemos que dar nuestra ofrenda, los que dan el diezmo adelante, pero no cosifiquemos la fe. No se vale. Señor, deseo seguirte y Jesús le dijo al Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar la cabeza. No cosifiquemos la fe, no la materialicemos únicamente, pero sí puedo decirle que definitivamente Dios da más de lo que uno le pide. que te echaron del trabajo por todo este problema del coronavirus, que te cesaron. Dios dará más de lo que pedís. Perdón que hable tanto por esto, pero les puedo asegurar que una de las oraciones más profundas de mi corazón todos los días es la gente que no tiene trabajo. Un día de estos mi hijo se acercó a Agustín, el pequeñito papá, tengo hambre, papá, tengo mucha hambre porque no había desayunado, papá, tengo mucha hambre, hacerme arrocito con huevo, papá, y en ese momento que abrí la refri que sí tengo arrocito y que sí tengo huevo, me impactó mucho y me puse a llorar y dije ¿qué podrá sentir un papá? Una mamá cuando su hijo le dice papá, tengo mucha hambre y no tiene que darle ¿qué podrá sentir? Dios mío. qué dolor en el corazón. Pero Dios dará más de lo que pedimos, por eso pienso mucho en la gente que está sin trabajo y de corazón le pido pues que ayuda, no se quede solo, no se quede tirado, no sufra más de la cuenta, búsquenos, aquí estamos, aquí hay mucha gente conectada, mucha gente escuchando, búsquenos, permítanos ser solidarios, permítanos ser cristianos, permítanos darnos por el prójimo como lo hizo María, como lo hizo Jesús que se entregó por usted y por mí. Acuérdate de mí, Señor, cuando estés en el paraíso y que contestó Jesús te aseguro que hoy mismo estarás conmigo porque Dios da más de lo que pedimos. Usted se va a dar cuenta, si se aferra a su fe, usted se va a dar cuenta que nunca se verá defraudado porque Dios conoce los deseos profundos del corazón del hombre y Dios sabe perfectamente lo que usted y yo necesitamos. Simplemente diga como María, yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Este es tema y aparte, punto, María, no me da tiempo de hablar de él, pero lo hablaremos en nuestro próximo programa. Que Dios nos bendiga, que Dios nos dé la gracia de tener fe, mucha fe, aunque sea del tamaño de un granito de mostaza. ¿Saben por qué, hermanos? Jesús habló de que si tan solo fuera como un granito de mostaza, porque definitivamente con un poquito de fe nosotros podríamos ver constantemente la gloria de Dios. Pero un día en un retiro le entregamos un granito de mostaza a todos los vivientes del retiro. Pocos minutos después de la mitad del salón ya no lo tenía porque se le perdió el granito de mostaza. ¿Saben por qué? Porque así es la fe. Si no la siembro, la cultivo, no crece y si no crece, se pierde. Y en este momento usted y yo tenemos que tener más fe que nunca porque Dios está en control y mi corazón lo tiene que saber. Que así será. Amén. Vamos a prepararnos para nuestra oración. Por aquí hay muchos mensajes antes de hacer nuestra oración y nuestro hermano Billy nos prepara la musiquita instrumental para orar al Señor. Doña Lili Calvo oramos por el trabajo de su hijo. Laura Flores, Dios te bendiga. Doña Marta, un fuerte abrazo donde quiera que se encuentre. Espero que esté bien usted, André, Brian, Don Francisco, Doña Nidia Hernández, Doña Marta Jiménez, Patricia Rojas, Doña Laura González, Doña Jarlene Monistel, Brighi Guevara, Araceli Ramírez, Lisette Guevara, Belda Villafuerte, oramos por todos ustedes y por todas sus intenciones en esta noche. Wendy Castro Vargas, Doña Laura Eugenia Acosta, Aida Luz Peraza, Margarita Servat, Doña Rosa Blanco, Doña Jania Quesada, Doña Flora Bastos, gracias por estar con nosotros. Gracias por escucharnos. Melisa Otoya, Meli, mi compañera de colegio, Melisa, mi amiga, te mando un fuerte abrazo, Meli. Dios te bendiga mucho y qué bueno verte por acá, por estos rumbos. Dios te bendiga, Doña Dama Molina, Yamilet Montero. Bien, aquí hay muchos mensajitos que nos mueven el corazón definitivamente. Madre, un abrazo para usted también, por supuesto, por ahí está mi mamá escuchándonos. Nos queda un minuto, nos dice Billy, ¿cómo? Yo pensé que me quedaban más Billy. ¿Cuánto me queda puntualmente para ver si terminamos entonces? ¿Solo un minuto entonces? Usted me dice, porque si no tenemos que acabar por acá, tristemente. Ya se nos fue el minuto, yo creo. 30 segundos, ¿no? Dios mío, bueno, nos tenemos que ir. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Señor, por tu luz, por tu espíritu. como el tiempo se nos fue y la verdad no lo medí, queremos solamente hacerte una petición esta noche. Señor, dame fe, aumenta mi fe, madura mi fe. Te pido en el nombre de Jesús que me permitas descubrir el verdadero sentido de la fe en ti y que con esta fe, Señor, pueda abrazar tu presencia todos los días de mi vida, pueda sentirme apoyado, amado, pueda sentir, Señor, que estás conmigo, que no me abandonas, que tienes el control y que tienes un plan perfecto para mi vida. Bendícenos en esta noche, bendícenos en esta semana y como dijeron los apóstoles, Señor, aumenta mi fe porque quiero contemplarte como lo hizo Tomás, resucitado y poder decirte, Señor mío, y Dios mío, que el universo entero con gozo glorifique al Padre, le tribute honra y honor por Cristo con María en la fuerza del Espíritu Santo, a ti, Señor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y que el Señor bendiga a todas las personas que nos han pedido oración, a todos los enfermos, a todos los necesitados y a todos aquellos que hoy por primera vez han sentido el toque de Dios a través de la palabra y a través de la oración en sus corazones. Que así sea. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz noche para todos. Quería orar un ratito más, pero no me di el tiempo. Estoy desatiempado con esta cuarentena y como el cambio de horario también se me complica un poquito. Pero bueno, continuamos. El próximo lunes a las 8 y 30 nos encontramos acá, Dios Mediante, en este espacio del Evangelio para la Vida. Espero que esta predicación realmente haya sido útil a su fe, que al final es lo único que me interesa. A mí no me interesan los likes, no me interesan este tipo de cosas cuando se refiere a la fe. Así que muy feliz de que Dios nos haya permitido una noche más compartir con ustedes. Bendiciones a todos los que nos siguieron a través de los 93.1 y por supuesto a través del Facebook de la radio. Que Dios los bendiga, feliz noche y que la paz de Cristo sea con ustedes. Feliz semana. Esto fue Del Evangelio para la Vida con el predicador católico Andréy Campos El Abrazo El Abrazo